Chama Mesero, buenas noches. Después de acompañar durante 30 años esta fiesta nacional de nuestro Chamomé, les traigo un regalo. Dos generaciones de curas chamameseros. Hoy me acompañan dos sacerdotes. El párroco de San Pantaleón, Antonio Rossi, aquí en Corriente, y Jorge Ariel Jiménez, párroco del Pilar de Curuzú, Coatiá. Juntos vamos a rezar la oración, pero hemos elegido repetir la primera oración que rezamos allá en el 85, en la primera fiesta nacional. Para nuestro Padre Dios, en la presencia de ustedes y con ustedes. Padre Dios, me amandó el primero, Dios de nuestros padres, Dios creador, divino alfarero, que modelaste en barro a tu mejor criatura, el hombre. Y con todo tu amor, lo hiciste a tu imagen y semejanza. Digo que le pusiste un corazón que siente, sufre y se enamora. Y le diste una inteligencia que busca y encuentra. Y le regalaste dos manos para servir, crear y gozar. Padre Dios. Padre Dios. Padre Dios.